El mundo del boxeo está de luto, el fundador de la marca de guantes de box Cleto Reyes Alberto Reyes, perdió la vida este miércoles 2 de enero. A través de su cuenta de Twitter, el presidente del Consejo Mundial de Boxeo, CMB, Mauricio Sulaiman, informó que Alberto Reyes, el dueño de la reconocida marca, murió este día. Con profunda tristeza y gran consternación me he enterado del sensible fallecimiento de un gran amigo de todos, Alberto Reyes, que Dios lo tenga en santa gloria y brinde fuerza y resignación a sus hijos y esposa durante este difícil proceso de aceptación Cdep, informó el máximo dirigente del CMB. Por su parte, el organismo presidido por Sulaiman también se pronunció al respecto, Alberto Reyes, propietario de los guantes de boxeo Cleto Reyes y amigo cercano de todos nosotros, la comunidad boxística, ha fallecido. Alberto Reyes, hijo de Don Cleto Reyes, fundó la empresa del mismo nombre en 1979, y hoy en día es reconocida en todo el mundo, todo el mundo.